¡Hala! ¡Hala tú! ¡Hala, 1, 2, 3! ¡Bienvenido! ¡Pagamundas! ¡Pagamuñallas! Ya ustedes saben que lo peen. Jorge al aire. El duro de los duro. El fuerte de los suertes. El que se rotó con su tía. El que se rotó con su tía. Your uncle Negros Party. Estamos aquí. De nuevo con fuego. El elenco de Forever. Juego. Performance. El otro era como el videíto. Cuando estaba escribiendo la canción. Pero este es performance. Pero muy importante. No se olviden de suscribirse. No se olviden de darle like. No se olviden de compartir. Una vez más. Te voy a dar el tiempecito. Suscríbete. Suscríbete. Dale like. Prende la campana. Ve a darle un comentario. Y en la descripción hay un grupo donde ustedes pueden entrar. Nuestra comunidad de WhatsApp. Para que nos des las reacciones. Para que nos hables con nosotros. De toda vainita. Vamos reacción. Puedes agarrar el link donde dice share. O compartir en español. Y mandarle el link. Ya. Vamos a esto. Toca. Oh. Oh. ¿Que es una película de performance? Creo que. O en el show, creo. O en el show. Sí. Sí. Una película de portrayal. Ok. Ahora, lo que fueron a la mañana del show como que le tocó una ñapita. Una ñapa heavy. Una ñapita bacana, ¿por qué? Eso extra le tocó una ñapa dura. ¿No es verdad? Digo, ¡eh! El verdadero último concepto de Ciencio. No, pero eso fue hace mucho. Eso es lo que nos van a hacer mucho. ¿Esto es lo que nos van a hacer mucho? Sí. Oh, sí, yo no sabía. Ellos tienen que editar y bailar. Oh, yo no sabía. Wow. Damn, that shit look huge. Yeah, that shit look huge. Yo me imagino que en el show se llaman Fuego. Pero bacano, ¿no? No hemos visto el show. Exacto. No hemos visto el show. No hemos visto el show. Nada más estamos reaccionando a las canciones. Vamos a ver el show. Si ustedes lo comentan y van a la comunidad y nos spamean. Spameen. ¿Así que estáis en español? No, spameen. Tampoco, spameen. Porque va a haber otra gente en el chat. No, spameen. Fuck it all. No, 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 no. Y si no podemos ponerlo aquí, porque nos da un campeón y nos lo toman. Se lo mandamos en la comunidad nada más. Hacemos un grupo para esas reacciones. Nada más. Pero tienen que ir a la comunidad obligatoriamente. You heard? Stop the cat. Anueles. Todito. Somos fuego. Fuego. Somos como fuego. Sí. Rendiciones para los que no creyeron. Sí, cántame para que muevas ese cuerpo. Estaba escuchando nuevos movimientos. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Sabrién! ¡Con la rubia, sabrién! ¡Con la rubia, sabrién! ¡El primo Sabdi! ¡Con la prima Rabia! ¡Rubia! ¡Efanú, Gerné! ¿Sabes que el nickname es...? Póngase atento a las reacciones de la vaina. Ruli, dale. Nada más. Ahora, te voy a decir una cosa. No he visto el chavo. Pero este tí crees que está aquí donde el tatu va a ver. Yo lo encontré. Este tí crees que está aquí. Este que está aquí. Este me da cara de malvado. Un rap a su mamá. Este me da cara de malvado y le va a estar diciendo... Todos los cuartos que voy a hacer yo con esos chamaquitos. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama el que era el manager de ellos? Eh... Wil... Eh... Wilkin. No Wilkin. Tenían como estos W y DR. Los sí en sí no saben de quién yo estoy hablando. No sé, no sé. El grupo que lo manejaba. No sé, no me acuerdo. Comienza con una W. Yo sé que se me va con una W. Lo que ellos saben es que yo estoy hablando. Eso es lo que se parece a ese ahí. Entonces estamos diciendo... Hey, tengo un par de cuartos aquí frío. Dos o tres pesos calientes. El merch de ella. El merch de ella. El merch de ella. Tres gatos. Es verdad. Está pasado. Está pasado. Tres gatos. Tres gatos. Tres gatos. Tres gatos. Están besando. ¡Qué interesante. Tres wavelengths versos al body. Tres gatos. Tres gatos. Tres gatos. Tres gatos. Tres gatos. Tres gatos. me parece la computadora. Esa sí que está ciega. Esos son tele-scopios, no micro-scopios. ¡La fue botella! ¡Manega! ¡Esto fue un beso de verdad! Caliente, caliente. Espérate. Los otros fue como… Me dio un fa para rápido. No, este fue como conjunto. Eddie dijo… Eddie dijo, le voy a la conjunto a esta. Él le dijo a ella, prepárate, mi amorcito, que te voy a chuliar de verdad. Yo me imagino cuántas veces yo soy chuliano para esa escena. No, pero mira, pero mira. ¡Lengua y todo! ¡Lengua y todo! Ya, 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 que no me voy a irte del show. Esto es pa'l show. ¿Al tal de Cris? ¡En un yate! ¡En un yate! ¿Y cuántos cuartos tienen estos tigres? ¡Ay, flow! ¡Ay, flow! ¡Hoo! ¡Dale! ¡La que ve, la que ve, la que ve! ¡La que ve, la que ve! Tengo problemas, tengo problemas, quedan 12 segundos, todavía no se ha visto la chulada de Chris. Chris no chuliaste bro. No se ha visto la chulada de Chris. Chris no chuliaste bro. Ahí todo el mundo ha chuliado menos Chris, hay problemas. Chris, lo están discriminando por viejo. Me están bloqueando el mío. No cagas blanquín aquí, ok? Me están bloqueando el mío. Ey, así no. Me están bloqueando el mío. Así no, yo sé que él no es del Caribe, pero así no. Me están bloqueando el mío. Así no. Problema, problema, problema. Disney, atención Disney. Atención. La chuliadera de Chris, ¿a dónde está? En este video no está. Puede que esté en el show. Pero mira, él en el video que yo lo quiero. Él en el video que yo quería ver. Ay, bobo. Pero vamos a hacer una cosa. De las tres chuliadas que se vieron, mujer, yo creo que ustedes en los comentarios me deben saber cuál de las tres chuliadas fue más fuego. ¿Cuál de las tres? Déjenme saber en los comentarios. No se olviden darle like, no se olviden suscribirse, no se olviden prender la campanita, no se olviden comentar y compartir. Pero tampoco se olviden unirse a la comunidad de aloscuro TV en Whatsapp. El link está ahí abajo. Clan, usted le da un placa y lo lleva allá. Esto dice join. Entonces a mí me llega una notificación. Fulanito de tal, número, pla, quiere unirse a la baile. Yo le digo, join everybody porque esto está ruling to tooling. Yo estoy en Creeping Film. Lo que él dijo. Negros Party, join al aire. Y esto es aloscuro, te hablamos el martes. Peace.